Fernanda tiene más claro el rumbo de por dónde quiere llevar su vida. ¿Y qué quiero? No sé, dime tú. Quiero todo. Ya sabe quiénes son sus amigas, que aunque haya situaciones en las que las cosas se pongan raras. Seguimos. Difíciles. Ya está muy clara la base. Hay una sensación de tener más poder. Si lo quieres ver así, más confianza. Ok. Menos enredo. No tenemos una relación. A pesar de que tiene cuestionamientos y reflexiones que hacer y respuestas que darse, pero son más claros y más simples sus procesos. La verdad es que no tengo nada de ganas de hablar. Se pone a prueba un poco esas decisiones que ella ya había tomado, qué quería de la vida y quién era ella. Ese es como el desafío, sostener esas decisiones. ¿Cómo te sientes? De la chingada. Ese es el recorrido de Fernanda en esta temporada. El recorrido de Fernanda en esta temporada. Gracias.